Bueno, ahora, ¿habéis visto qué bonito ha quedado las arañas entrelazadas con las bolitas? Bueno, pues ahora en este milano, que si os dais cuenta es igual que este, igual que este el patrón, vamos a hacer un cruce de estrella, ¿vale? Bien, tenemos todos los pares que nos vienen, cuatro patas de un lado y cuatro patas del otro, tres vueltas a cada par, ¿vale? Como siempre. Como siempre. Vale, ahora lo que vamos a hacer, lo primero es coger el bolillo derecho de cada par, ¿vale? Bolillo derecho de cada par. Bolillo derecho de este par. Bolillo derecho de este par. Bolillo derecho de este par. Derecho. Continuamos con los del otro lado. Bolillo derecho. Bolillo derecho. Bolillo derecho. Y bolillo derecho. ¿Vale? Y en el medio vamos a poner un alfiler, vamos a poner uno gordito, ¿vale? Un alfiler. Y colocamos un poquito bien, tensamos un poquito todos los bolillos, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la segunda parte del cruce. Cogemos, tenemos los bolillos que están a la derecha del alfiler y los que están a la izquierda del alfiler, ¿vale? El bolillo que está en la parte interior del derecho, le pasamos por debajo de todos sus compañeros, ¿vale? Por debajo. Y le dejamos ahí. Y el primero exterior, ¿vale? Del lado izquierdo, le pasamos por debajo de todos sus compañeros y por encima de los del otro lado, ¿vale? Y si os dais cuenta, ya tenemos un par. Cogemos el siguiente. Lo pasamos por debajo de todos sus compañeros. Y el de la parte exterior, por debajo de todos sus compañeros y por encima de los del otro lado, ¿vale? Seguimos. El de la parte interior del lado derecho, por debajo de sus compañeros. Y el de la parte izquierda, por debajo de sus compañeros y por encima de los otros. Tenéis que ser muy ordenados, ¿eh? En este cruce. El siguiente, por debajo de sus compañeros y el del otro lado, el del lado izquierdo, por debajo de sus compañeros y por encima de los del lado derecho. Seguimos. El siguiente interior, por debajo de sus compañeros y el exterior, por debajo de sus compañeros y por encima, ¿vale? Ya nos quedan nada más que dos bolillos. Por debajo de su compañero, por debajo de su compañero y por encima, ¿vale? Y ya tenemos todos los pares cruzados. Tres vueltas a cada par. Ahora, uno, dos y tres. 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 Y uno, dos y tres. Y ahora lo que tenemos que hacer es cerrar Vamos a cerrar un lado para que lo veáis Ahora ya tenemos que ir cerrando la onda normal Según vamos trabajando la onda Pues vamos cerrando el milano Esto no hace falta que lo grabe, ya lo sabéis vosotros Vais cerrando y en la próxima grabación ya lo veréis terminado No quitéis el alfiler hasta que no esté cerrado Los dos lados, hasta que no estén las ondas por los dos lados hechas ¿Vale?